El Team Huracanes en masculino y el Master Team en femenino se coronaron campeones generales de la sexta temporada del Team Tenis RD Copa Mafre BH de Seguros. Los Huracanes que ganaron la cuarta etapa del evento terminaron con 43 puntos en total para el año, al igual que el Team Country. Pero en el partido que decidió el desempate, los muchachos de Huracanes sacaron la mejor parte. Bien cerca terminaron los Altamontes con 41 puntos y en el último lugar llegó Match Point con un total de 28 unidades. En la rama femenina, las muchachas del Master Team se coronaron campeonas, terminar la temporada con 48 puntos en total. Seguidas por el Team Country que pese a ganar la cuarta etapa terminaron segundas con 44 puntos. Las chicas de Tidebreaker llegaron en la tercera posición con 31 y en el último puesto llegó Uteco con 25 puntos. Las jugadoras más valiosas por el Master Team, capitaneado por Patricia Pichardo, fueron Warland Jiménez y Wendy Laureano. Mientras que en la rama masculina, los muchachos de Huracanes, capitaneados por Luis Cuello, tuvieron como pareja más destacada a Alejandro Gámez y Frederic Sosa. La cuarta etapa del evento fue jugada en el complejo de tenis del Parque del Este. Y todo está listo ya para la séptima temporada que iniciará en marzo. En la celebración de la fiesta de premiación, Miguel Delgado, director general del evento, y Miguelina Méndez, ejecutiva de MAFRE PH de Seguros, tuvieron palabras para los asistentes. Gracias aquí en la fiesta final, fíjense cómo está esto, toda fiesta, la gente muy contenta, entregamos los premios más valiosos, entregamos también los premios a los campeones de etapa y a los grandes campeones. La gran copa la llevaron Master Tine en femenino y Huracanes en masculino. Y nada, fíjate cómo está esto, la verdad que ni podemos casi ni hablar. Está lleno el sitio, se está pasando súper bien. Gracias a MAFRE PH de Seguros una vez más. Más nada, ¿qué les cuesta? Nos vemos en marzo del año que viene. El evento increíblemente va en crecimiento total. O sea, todos los años va en crecimiento. Este año tuvimos cerca de 30 jugadores internacionales participando. El año que viene esperamos más. Y nada, ya estamos trabajando desde ahora para el año próximo. Me felicitará a todos los equipos campeones. La verdad es que para MAFRE VHD Seguros es un orgullo ser parte de la historia de Team Tennis. Ustedes lo saben, yo lo repito siempre en todas nuestras actividades. Agradezco a nuestro director, Julio Abreu, director general adjunto del área comercial en MAFRE VHD Seguros. Porque al unirse a este propósito, ha decidido darle continuidad y apoyo a este evento. Y ha sido el principal promotor para que sigamos adelante. Nada, simplemente que el 2020 sea espectacular.